hola qué tal amigos bienvenidos al canal mi nombre es carely y que creen que llegó amigos hermosos de preciosos llegó mercancía súper bonita aquí en la tienda de java aquí se ve el que estamos en el cuarto piso en el local 407 a 406 405 ya lo dije al revés pero bueno estamos en el cuarto piso de aquí de la plaza pasaje comercial moneda disculpen se me fue el nombre pasaje comercial moneda número 19 esa es la plaza moneda 19 y bueno locales a 407 como ya lo mencioné con que tiene un horario de atención de 10 de la mañana a 6 de la tarde los sábados de 10 a 4 son los mismos horarios de atención que también les darán por whatsapp aquí en pantalla les está apareciendo el teléfono y bueno para que ustedes puedan hacer sus pedidos de esta tienda y bueno también su catálogo disponible de ellos lo van a encontrar exclusivamente en facebook tienen envíos a toda la república mexicana su catálogo por facebook se los vuelvo a repetir porque luego me dicen que quieren pedir este catálogo por whatsapp y no amigos si les pueden hacer ahorita como nos comentan en el vídeo nos van a hacer este vídeo llamada y toda la onda pero bueno se vende desde una docena para los envíos también aquí hay venta por pieza directamente en tienda y bueno obviamente por menudo les aumentará al poquito no mucho y bueno redes sociales facebook tiktok e instagram y bueno van a encontrar una infinidad de accesorios y para lo de invierno está que no tiene mamacita y bueno amigos pues quédense a ver este vídeo la primera parte de este vídeo les recomiendo que pasen y vean la segunda parte porque les va a encantar porque les voy a mostrar todo lo que llegó de invierno y bien amigos para el apoyo y descripción de estos accesorios nos va a apoyar nuestra buena amiga Javide y bueno con que vamos a empezar Javide buen día hola qué tal mira vamos a empezar en la primera área que es el área de puras piezas esto antes de que ahora sí que les comience a mostrar todo quiero decirles que la venta es únicamente en tienda física de esto no se vende nada en línea entonces es súper importante que puedan visitarnos en tienda física o bien pueden mandar comisionistas que puedan hacer videollamada o directamente las compras aquí para ustedes ahora lo que les voy a empezar a mostrar de este lado chicas es la primera pared donde vamos a tener pura pinza la pinza sabemos que ahorita está en súper tendencia se está vendiendo súper bien y los estilos que trabajamos de verdad no me voy a cansar de decirlo porque yo sí digo son muy de centro comercial a la mejor algunas chicas que ya han ido algunas encuentran esta clase de pinzas este tipo mate tenemos algunas otras cosas más chiquitas pero trae liguitas esto es como de lo más nuevo que nos ha llegado algunos modelos por docena ahorita que pasemos al área 2 ya no están en existencia pero nos van a estar llegando esto aquí nos llega en mercancía cada semana cada 15 días van a encontrar productos nuevos esto ahorita si lo van a encontrar por pieza como te digo otro lado a lo mejor ya no lo van a ver pero súper importante para todas las chicas foráneas que quieran envíos que chequen a través de nuestro álbum de mercancía disponible donde van a poder ver todavía los modelos que hay pero es para que den como una ojadita lo que hay por pieza y lo que por mayoría se van a poder estar llevando porque son productos que nos están llegando constantemente tengo como viste estas que son de este por par las que son por pieza algunos paquetitos tranque de a 4 y las de hasta arriba son jumbo son medidas de 12 centímetros de 12 centímetros todas estas pinzas chicas a partir de 6 piezas van a estar en 16 pesos si subió un pesito porque te acuerdas un video pasado estaban en 15 y ahorita pues que amiga yo me resistía pero todo tiene que subir y dije esto ya no está soportando entonces subió un pesito a 16 a partir de 6 piezas diferentes recordemos que esto aunque son 4 cuenta como uno nada más como una una sola pieza o menos de 6 piezas te las puedes llevar pero te quedaría 18 entonces pues te conviene porque mira encontramos estas que vienen sets de 6 piezas de 3 piezas tenemos de este lado también pueden combinar algunos pasadores súper lindos tengo de este estilo tengo como tipo de piquito y aparte el brillo es súper bonito si tenemos pinzita metálica mira por por par esta también es muy linda y nos llegó por docena así de mariposa y está preciosa para que corran chicas porque esto de piezas está acabando 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 nos vuelve a llegar pero pues ustedes vengan rápido y están al pendientes para que pues pueden ver todos los productos que nos van a seguir llegando mira tenemos que de estos los piquitos y estos son de metal estos agarran bastante cool este viene por ejemplo tres y este viene en cuatro así ya es como vienen los paquetitos los colores porque lo que necesitas cambian no 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 así ya vienen armados favor no me hagan eso este también es diferente y también este es metálico viene todo completamente pintado tenemos esta gama y tenemos esta otra esto es como te digo toda esta pared toda todita todita la van a poder surtir y llevarse mayor a partir de seis piezas diferentes les va a quedar a 16 pesos seis piezas diferentes así es ya lo que tenía que decirles porque a la mejor las que ya nos conocen si no yo pero antes de 2 a 15 javi no ya 17 y ya todo todo me subió hasta en el súper y yo ya no soporto ay que hermosa brilla verdad que esta brilla bien bonito tengo esta como nube y tengo esta que es como un rectangulito pero como también súper brillante estas se ven muy lindas ahorita que estamos como toda en esta época las carey también se ven muy bonitas estas son padres porque son como para el chongo y si quedan en el chongo yo me las he puesto y si me quedan en el chongo y cabe mencionar chicas que la calidad de nuestras pinzas es muy muy buena si la verdad si son como las que he visto en estas tiendas famosas yo les subo ves que el material no ando a que les quedan hasta en 70 pesos una a 129 si ajá y son chiquititas estas las he visto en 129 nada más obvio pues cambian el cartonito y digo está bien yo siempre digo son sus precios pagan rentas y en caras pero pues si tú quieres venir aquí ahorrarte una lana pues adelante y también para todas preciosas mira este lado también van a poderlo mezclar con la pinza entonces tienes más variedad que una pinza esto va a ser como que el área de puro accesorio para niña puro pasadorcito porque como te das cuenta todo es como más tierno son cositas con un poquito más cute para las chiquillas sí que vienen cartoncitos de jueguitos de a tres vienen estos moñitos contact que son como para las bebés estos vienen así este cuatro también las ocupan para perritos sí sí estas que para hacer el volumen tenemos chongueritas que también se ven súper lindas con un corazón chonguito de corazón aquí van a entrar también los stickers mira super padres que estos me gustan porque yo he estado viendo los de los chinitos de aquí de peña porque yo chisman yo aquí chismeando siempre viendo qué es lo que hay y la verdad es que no tienen como que con corazones o tanto es pura perla así pura perla bolita ajá o pura piedra y aquí te estoy dando por ejemplo formitas de lagrimitas te estoy dando formitas de corazoncitos y diferentes tamaños por ejemplo en las de colores pues aquí vienen con mucha variedad y a pesar de que es plástico tamaños yo he visto que éstas y tienen un brillo y brillan sí sí tienen un buen brillo y brillan y ésta se ve muy cool a los rombitos o sea si tengo siento yo modelos diferentes que los chinitos y los negros se ven divinos se ven bien padres y ahora para época de catrinas y día de muertos y todo ese rollo estoy viendo si no tengo otra que por aquí deben andar estos ahorita se venden un buen chicas digo de por sí para el maquillaje ya se quedaron o para el cabello pero en esta época de halloween están pero si apenitas igual van a poder mezclar ahora es de los accesorios también en qué precio andan igual va a ser a 16 de mayor a partir de seis piezas junto con la pinza te puedes llevar tipo tres piezas de pinza y tres prendedores y ya es tu mayoreo que mira te lo busquen navideños ya no llegaron los navideños yo soy la más este yo la verdad es que nada más siento que es septiembre ya siento que es este día de muertos y navidad porque ya tuvimos también todo lo de halloween de esas cosas incluso ya se nos agotaron ay están bien hermosos mira están preciosos así no te digo yo ya siento época y ahora se mueven si se mueven tiene como que por eso el resueltito si esto es increíble y estos tenemos en varios modelitos mira hay hasta muñequitos de nieve y creo que más santacloses y yo varios no más son dos tenemos moñitos por tira los que son de estos también si los he visto en los perrillos sí sí en los perrijos ahora no los perrijos cuida también uno muchísimo y los globitos para ahora vacaciones si van a la playa casitas en cuernavaca etcétera esto se vende súper bien para entrar a la guerrita de globos de este mismo este precio de 16 de mayoreo vamos a tener el moño también pueden mezclar moño antes no tenía yo un moño por pieza ahora ya tengo moño porque tenemos los temáticos que estamos muy a tiempo para todo lo de halloween para sus chiquillas o bien para que vengan y se surtan y comiencen a vender estos vienen de ojos y ya tengo navideños los fabulosos navideños ya tengo navideños miren vean qué lindos están estos diseños este viene diferente para que vean en qué van a cambiar cambian los cositos que tienen en medio no son iguales mira a mí me encanta esta tienda porque tiene accesorios premium aquí se ven muy bonitos y cuando quieras y la alta calidad la verdad es que esos me gustaron mucho cómo se ven puestos pero hasta si tienen la idea como de decorar un arbolito y se vería cool no y ya bien fácil y se ven lindos tengo esos navideños que ahorita los vamos a ver en la sección por tira y tengo también pues ya ahorita para las fiestas todo este estilo que es un moño un poquito más elegante más lindo hay un tirando todo como si miren vean esta es la lentejuela viene en forma rectangular la aplicación y brillan súper bonito estos de lentejuela ya viste que esto está gigante amiga ve ve nada más que muñete estos son gigantes tengo este otro es que quiero que como que los vayan viendo las diferencias porque a la mejor y aquí van a decir ya lo veo igual puro brillo y que aprovechen ahorita para antes de anticipar las compras ahora para diciembre de lentejuelas y colores también veo que hay este colores con esta mujer mira esto es diferente a este otro que también vean que bonito brilla ya vieron y los colores van cambiando y este es mágico aparte aparte todavía creguen este es por par que viene así de lentejuela con este perlita tengo también este otro estilo hay caray aquí que es que hay que hermoso bien esto está divino y los colores están padrísimos y en dorado también muy bonito de esto todo lo van a poder surtir chicas a partir de seis piezas eso toda la pared de moños junto con el moñito y junto con la pinza o sea no creo que se quieran llevar seis pies con tanta variedad y eso mismo lo van a poder surtir de este lado de acá este otro lado que son los básicos que siempre ocupamos liguita de media tenemos algunas con pompones ahorita para la época para las niñas tenemos mucha scrunchie la mayor parte del scrunchie que trabajo viene por par sin paquetito en muchos colores o esta que no viene por par pero la calidad es buenísima esta es calidad centro comercial la tela es muy buena me gusta bastante o tenemos algunos sets todavía por pieza que traen liguitas crunchy y cucas no por ejemplo esas y ahorita por ejemplo la temporada igual lentejuelas que belleza que se ven súper lindas las mariposas o las que vienen de a 4 si ahorita estamos metiendo promociones cada semana el vídeo no sé cuándo suba pero ahorita estamos en la semana del scrunchie si compran docena cerrada hay scrunchie que baja de 170 a 165 a 150 y bandanas en 120 la docena es únicamente por docena cerrada docenas cerradas ok si miren también vamos a tener como que bolsitas que también pueden combinar para los cosméticos para todo lo que hermosos las llamas a todo lo que quieran o para las brochitas de estas son súper funcionales y las brocheras y para el cepillo de dientes lo usa jenny por ejemplo con la pasta ya lo guardas en tu bolsita perfecto todo este mueble ustedes cuando vengan de todas maneras yo siempre les digo si no entienden aquí les volvemos a dar toda la información porque la mujer de vídeo digan ay ya no entendí todo todo esto chicas estas por ejemplo que son las pulseritas de la amistad y tengo aquí unas medios turbantes que también entran aquí dejando mi desastre por aquí aquí van a decir pero aquí pasó careli javi mira esta es así la ancha ay qué padrísimo y tiene el moño en lentejuela tengo este estilo con moño en lentejuela la tela tiene como esta textura y tengo otro modelo que hubiera dejado una fuera y no sé quién me la guardó estoy segura que fue la alice va en contra siempre de mis reglas en contra de nosotras del vídeo y le digo y elice esto así y ya cuando voy está guardado miren esta es la tela lo que quiero que vean es más licra sí licra y viene así con el moñito que este ya es más sencillo y los colores pues también son mucha variedad que pueden pues checar y venir aquí adquirir estas creo que se acuerdan ahorita les voy a enseñar esta parte ahorita ahorita para no marearlos ya saben tenemos un poquito de moño mágico y la fodonga que ya les habíamos mostrado si las fodongas pero este si hay productos que se van sumando porque cada que vienes hay algo nuevo así siempre y miren si quieres te enseñen a este lado tenemos cosas diferentes definitivamente ya sabes súper básico esta pared ya va a ser aparte o sea todo lo que que ahorita lo pueden juntar para que sean seis piezas aquí ya no aquí ya sólo son seis piezas de esta pared que es el antifaz y la calceta la calceta va a estar hasta acá todos estos modelos de calceta todos estos 16 pesos de mayoría a partir de seis piezas porque les dividí ahorita les voy a platicar pero no mientras les sigo diciendo que la calceta que siempre trabajamos es este por ejemplo este este tiene en la parte de aquí adentro el silicón para que no se resbalen y la calidad de las calcetas casi siempre es más algodón y esta no es como la que te cuesta 10 pesos a mi hija yo siempre les dejo bien claro porque le voy a decir yo ponía que de a 10 no es igual no ajá si dos puestas tres ya se te hizo un hoyo en el pijo sí definitivamente están súper lindas y me gusta porque éste está bien como muy unisex o sea puede ser de esta para chico y chica o de igual manera tengo para hombres que tal cual dice que es para hombre obviamente se viene un poquito más grande porque son más patones porque creo que promedio méxico es entre 6 y 7 exacto tengo un amigo que es este talla 6 y una vez viní se probó unas de estas no se las quedó no crean que las volvió a dejar y le quedaron y me dijo mira obvio su queda delgadito también hay tienen que considerar eso no que el pieza un poquito más rellenitos cuesta más trabajo hoy sí se siente súper bien y éstas están para la calidad y mira creo que era esta o ésta que tiene como para que el pie respire si está como hoyitos no les para que transpire el piecillo y no te apeste mira este otro es para caballero que les decía también tienen sí y es el invisible luego terminan este todos metidos en los ay vas caminando ya de fuera el calcetín exacto no me paro acomodármelo pero aquí igual mucha variedad de calcetas súper lindas 16 pesos de mayoreo tengo algunas navideñas ya se las llevaron casi todas pero nos va a llegar más chicas muchas más ok bueno de aquí les había dicho todo esto 16 ahora 6 que les voy a enseñar va a ser 23 de mayoreo 25 una pieza 6 piezas diferentes que es lo que vas a poder llevar estas toallas magníficas que de hecho el día de ayer les dejé un vídeo si lo ven en tik tok se ve completo si lo ven en instagram y en facebook no porque el tiempo de grabación creo que es menor no te deja más de sí pero les enseño dos técnicas para usar esta toalla ya sea que vaya el botón por delante o por detrás porque muchas veces no sabemos cómo usarla esta toallita de mayoreo te viene quedando a 23 no es como que wow que absorbente la mejor calidad del mundo porque si cuesta 23 pero es muy práctica yo ya lo he usado y tipos tienen chiquitas en casa o eso para que te cambies con cabello magnífica porque el cabello te lo detiene no te está escurriendo la espalda o luego te pasa que traes la toalla gigantesca y se te viene de nada si es horrible tienes que hacer como un mega hoyo para que entre entonces con estas ya no vas a poder mezclar estos tres tonos que tenemos que es el rosa morado y azul y nos llegó esta calceta maravillosa o qué divina que también está en centro comercial las vi como dos como por 200 pesos definitivamente sí son carísimas y es delicada y tú igual está fantástica y la trato mal y me dura no son delicadas tengo este estampado que es en rombos este otro que es en circulitos déjame la quita me voy a pasar mi manita para que puedan ver este la transparencia así hay que hermosa y la que tiene la aplicación de las perros hasta arriba así esta queda hasta arriba ok esta es bastante larga mira supongamos que este es mi pie pues así aquí ya cubrió el pie y todavía te queda arribita más arriba del tobillo a la espinilla yo creo que te llega así es larga no le ves forma pero sí queda con esta hermosa de igual manera tengo accesorios para los crocs que la verdad no le piden ay si las amo yo nada más este copy copy porque estas o sea no tienen nada de crocs pero si están bien padres y están bien buenos y se ven idénticos o sea y un paquetito de estos aparte mira cuánto te cuesta o sea ay si las perlas 400 pesos y trae los cuatro aquí vamos a tener diferentes modelos mira déjame te enseño para niños para niñas para chicos chicas para señoras como yo que yo me quedé yo me quedé de estos para mis crocs porque yo te digo a mí también me gusta la doña que sale en crocs esto de la película de encanto tenemos algunos de disney aquí están preciosos tenemos mira este para que hagan hartos billetes y lo declaren en la chancla para los que son como fans de tesla de toda esa onda como más y aquí se repiten y tenemos de manettes ay están padrísimos bien padrísimo luego tenemos estos gadgets este es un cosito que te va a servir para sostener tu celular igual esto va a entrar en no de 23 de mayoreo ahorita te voy a enseñar cómo se ve ahorita le llamamos a la jenny jenny porque la jenny lo trae colgando y esto es bien práctico te acuerdas cuando te pones el celular y lo andabas cargando en una bolsita y te decías magnífico y después se dejó usar porque si esto ya regresó no tiene este colgado porfa ahorita para que se los muestre estos los tenemos en diferentes colores que es el rosa azul, negro, verde olivo, blanco, negro y gris y gris ajá es que ahorita tú no le habías sentido pero hasta que venga mira ay aquí ya lo trae ya viendo el modelo no no es modelo no le gusta hacer modelo mira aquí lo puedes ajustar en esta parte de aquí ah ok y mira tú la cosita trae una cosita transparente que se mete adentro de la case entonces ya o sea tú andas que así así para que no te roben y luego que agarras y que ya lo ves aquí ay me llegó un mensaje y lo vuelves a guardar y lo traes guardado está excelente entonces está agarrado tiene aquí adentro ah sí 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 miremos a desarmarlo este cosito ajá se mete adentro de la de la esta cosa sí 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 y ya aquí se agarra y así oh está genial o te lo metes por adentro sí y ya más te vibra y ya dices ay mi teléfono sí 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 ya lo traes pero la verdad es que es la cosa más cómoda es que era cuando te buscan el celular te trasiegan a cargas ajá de aquí ya no amigas ya seguro y bien cómodo ahí ya no se ve sí está muy práctico me lo voy a dejar así me encantó este es ese y lo tengo por docena también por docena ahorita lo que les muestro en la sección 2 obvio todo es más económico ay yo le voy a dejar ahí botado por favor este no este todo es más económico en la sección 2 chicas la sección 2 ok todo es más económico ahorita les muestro vamos a pasar a toda la diadema la diadema también ya nos subió de precio amiga Dios este la diadema ahorita te confirmo el precio porque ni me acuerdo cómo lo puse yo pongo precios y nunca me lo sé eso ya se sabe se sabe que aquí así soy nos llegó que diadema navideña tenemos todavía algunas piezas tenemos diademita de gato y estas vienen de a dos o sea mira nomás de a dos nos llegaron estos modelos bien modernos con peluche estos están súper bonitos los detalles nos llegaron navideñas mira qué lindas están estas ay están preciosas nos llegaron también de paliacate porque se venden todo el año ajá nos llegaron ahorita les doy el precio espérenme que se acerca una de mis niñas que estoy como que las escucho a ver si vienen mira estas también vienen así con la piedra y vienen con la aplicación de cristal aquí lo que va a cambiar este es que es como una florecita y este es como un copo de nieve ah bien y la textura es ideal para la temporada sí apenitas y para oye es que el frío yo ya siento que la esta se dejó venir con todo mira yo decía que es marnia esto no definitivamente es marnia dije ya o sea qué onda todavía ni llega el invierno entonces mira ve estas están bien padres aquí ya cambia mira aquí ya no tienes textura peluchosa pero se ve como la fina ya sabes sí sí claro pero aquí pues un precio más barato esteliz yo ya gritando aquí mira esta le hace juego a la scrunchie que te mostré ah exacto a cómo queda la diadema ya de mayoreo chiquita a 16 16 no 18 20 una pieza 18 mayoreo ah ok 18 18 de mayoreo a partir de 6 piezas chicas una pieza 20 ah super mira la peluchonga que sigue siendo como que accesible está super bien los precios 16.66 y estas aparte están chidas no las van a encontrar en ningún lado la peluchonga pero la atención no la van a encontrar nunca ay sí hola y el espacio cómodo para que puedan venir a comprar tampoco ay sí estoy echándole más para que vengan aquí por favor mira ve este está bien padre la peluchona también esta es nueva esta es nueva ya no se había llegado pero se vende mucho todo lo de paliacate sí y luego tenemos esta otra de aquí y aquí están los parecitos que esta entre esta cambia mira ve con las perlitas sí sí pero nos llegó mucho de este tipo de diadema y nos va a llegar más en unos 15 días aprox están preciosísimas no ahorita se van a volver locas porque ahorita que les muestro todo lo de invierno van a decir jesucristo toma todo mi dinero no me digas mi emprendimiento es para ti entonces toda esta pared toda esa pared con esa mesita que mostré la van a poder venir a mezclar a 18 de mayo a partir de 6 piezas chicas menos de 6 piezas les quedaría a 20 recuerden esta parte es pura diadema no pueden mezclar con este por decir calceta o con otra cosa o sea esta es pura diadema la calceta es pura calceta y la pieza y el accesorio de niña eso sí se bajó definitivamente las especificaciones son son precisas se las voy a seguir diciendo aunque me escuchen como disco rayado no importa son precisas porque no se vayan a confundir después a la parte sabes que si aquí vienen y nos dicen aquí les va a quedar más claro pero si no vienen pues ¿cómo les rayo? tienen que venir acuérdense que esto por pieza únicamente es venta en tienda física chiquis no vayan a decir que ay que mándame que así neta que yo he querido pero la vida no me da y he estado últimamente muy estresada de una vez les cuento y ellos así por lo que les he visto muy estresada chiquis aquí buscando el espacio del desahogo sí de hecho sí ay sí te leíte cuenta cuando llegaste cuando llegué no importa no sé ni qué hora es las dos necesitábamos un abrazo fuerte también sí dame un abrazo estoy muy estresada y lo necesito pero aquí van a encontrar yo creo como unos 50 estilos diferentes si quieren para uso personal o las que van empezando a emprender su negocio está padrísimo porque así van viendo qué se les mueve o a lo mejor dicen quiero probar tus productos y ver qué onda pero no me quiero arriesgar con una docena así lo puedes hacer surtir ¿vale? exacto son todos los modelos nuevos de diadema y de temporada otoño-invierno ok perfecto luego este cacho de pared esta es aparte otra mezcla ustedes vengan y aquí les explico pero yo creo que sí me están entendiendo sí 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 yo te entiendo y eso que eso es difícil mira esta es toda la bandana que ahorita les dije que por docena cerrada que es el mismo modelo y diferente color está en promo a 120 o sea les queda 10 pesos pero si tú te la quieres llevar surtida si es más cara ah bien surtida te queda 18 de mayoría ah bien perfecto a partir de 6 pero ¿qué puedes surtir? tu bandana en estilos súper lindos y súper de temporada ahorita que esto es muy temporada sí este navideña todo lo metálico ya saben que ahorita uno anda más perruchis que todo el año porque a mí en primavera lo dudas con lo metálico un poquito aunque ha estado de moda pero como que ahorita nos dejamos ir más rompiendo reglas vamos a tener también coleteros navideños mira qué cosa tan maravillosa divina este es con scrunchie y lo tengo así con liguita nada más pero la liguita no es de esas todas pinchurrientas esta está linda es como de media ¿sabes? porque me habían llegado unas que yo decía ay qué pinche está esto se deshace esto está bonito miren los estampados son muy lindos pueden mezclar todo el coletero toda la bandana que les estoy mostrando aquí para que vean los estampados porque a aquel lado lo van a ver empaquetando entonces de una vez para que tú veas todos los estampados disponibles de la bandana esta se ve bien chida puesta de todo les hago video chicas para que vean los estilos cómo se mira porque a veces yo sé que es complicado este moño también lo van a poder mezclar a 18 de mayo a partir de 6 piezas con la bandana y con el coletero ok se puede llevar 2, 2 y 2 moñitos diferentes tengo este estilo que tiene terminación de perla sí al final divino tengo este otro que es como más algodón es un poquito más casualón sí está lindo también tengo también scrunchies gigantescas fascinantes estas de tul tengo esta otra que es también de verdad súper linda que decíamos que eran como falditas de barbie y estas grandototas eso todo lo pueden mezclar pero la balerina aquí no sé qué rayos me hicieron las niñas porque he de contarles que tuvimos que hacer muchos movimientos en la tienda por todo el textil que ahorita van a ver para que se queden a ver todo el video o a segunda parte o a la segunda parte sí depende yo creo que sí unas dos partes creo que esta está de mayoreo a 16 no creo sí es o sea esto era lo de 18 sí y estas balerinas 16 de mayoreo les digo porque tuvimos que mezclar un poco por el tema de espacio y eso que está grande bien sí tenemos balerinas tengo estas lisas que están divinas que siempre les digo esto es más algodón que licra y a mí me gusta porque no se te resbala tanto sí que luego son muy latosillas y la gama de colores está bien extenso aquí tú puedes escoger estas son hasta luego para los chavos que tienen que ver un poquito más largos se las ponen cuando van que al food que al basket funciona bastante yo lo he visto esto lo puedes mezclar con el paliacate el de hasta acá arriba sí los colores que ustedes quieran se los van a poder llevar o sea ese está bien padre y ahí dicen que es algodón yo pienso que no porque yo he sentido el algodón pero está bueno y el tamaño es de buen tamaño también creo que si me preguntan ¿es algodón? porque dice 100% algodón pero yo digo ¿víste no es algodón? o sea bueno no sé pues aquí nos dice la etiqueta que sí y mira se me pasa todo lo de la bandana coletero y moño también entra este brochecito ah bien brochecito navideño increíble para ponértelo que en la pashmina oh divino que en la blusa aunque se le haga un agujero no te ha pasado nunca sí sí a mi mamá pero lo mientras te voy a ir así que que padrísimo tu accesorio y de esto casi no hay es de estos broches que de los que te picas horrible si no tienes cuidado a mí me da miedo porque siempre me pico pero esto no va a ser la ocasión en que me vean sangrando yo siempre triunfando mira aquí está el brochecito y lo voy a poner y lo voy a dejar así ya que las chicas lo hagan porque de verdad que su servidora no es buena para esto eso lo van a poder mezclar ajá tengo muchos modelos todavía por docena que ahorita les voy a enseñar ay no no des esperen oh cosa los pompones gigantes nos llegan también colores bien padrísimos y tengo también la valerina navideña esta tiene este de alambrito y mira está divina la tela es como tipo 6 ajá este pues los copos de nieve simulados y el resortito para que pues estire y esté más agudo con el abrigo y toda la onda que van a ver carísimas estas son nuevas todo lo que les estaba enseñando son nuevas y promociones sí ajá pero ustedes de todas maneras vean el álbum de mercancía disponible bien ahora tengo también la sección de bisutería es fantasía de una vez les digo sí pero a partir de aquí a partir échale amiga a partir de 6 piezas les va a quedar a 16 ah bien antes era a 15 o a 16 a 16 dije o a 18 no a 16 a 16 10 pesitos ay es que yo merecí de verdad carimosa pero confundida tengo todos los de bárbara de regil ajá para las que gozan de harto piercing en la oreja que digan ah y lo más cool es que si no tienen piercings en la oreja por ejemplo el que estabas viendo el anterior tiene simulador simulador sí entonces ahí ya no hay bronca tengo varios con simulador este también trae simulador ahora la fantasía es súper importante no hay que mojarla no hay que dejarla expuesta en el sol ni aventada en tu cajón porque si la mezclas con otras cosas va y te va a durar menos de lo que te iba a durar te iba a durar amiga tres meses te va a durar un mes sí entonces guárdalo en la bolsita mira estas son unas cosas que se ven preciosas el éxito y no pesan y para las fiestas mira qué cosa tan maravillosa estos yo la verdad cuando los vi dije ay no me encantan pero me los puse y no manches se ven bien padres los tres porque yo no soy de arete largo y se ven increíbles nos llegaron las racaditas de perla ve que divinas estos que son como media racada porque así simula con la perla grande chica cristal está buenísimo y el brillo es muy bueno todo el que habías checado de navidad de este lado y también tengo este otro navideño mira qué cosa tan bella ay sí y aparte este el cristalito brilla no es plástico ya vieron no es plástico a mi hoy te dirás no tampoco no es cristal checo que luego les dicen ay es su arosqui ay por dios que no te engañen pero es buena calina porque yo le digo como por 16 pues va a ser su arosqui amigas pero se las engañan y ustedes dicen sí no es cierto no se deje engañar no se deje mira estas arrecaditas tienen en la parte de adelante y por dentro ya viste ajá como todo el cristal ajá mira me llevan muchos estilos que son bien navideños ya porque a mí me gusta mucho esta época entonces yo me emociono y digo fantástica a mí ya más más me compro una veladora aroma pino no saben yo siento que ya tengo un árbol de navidad en mi casa que hermoso me encantan vean estos que preciosos y estos aparte no pesan por ejemplo estos estos y estos a pesar de ser fantasía para que se manchen está cañón estos te van a durar más porque esto no el metal no está a la vista está en la parte de atrás en este tampoco y este es oro viejo entonces amiga esto no se va a manchar el color plata siempre te va a durar más eso es tip que les doy vean qué padrísimo brilla y son aretes que se parecen a los que doy desde 50 pesos que dices tu amiga o sea está súper tengo algunos de temporada para que se vengan corriendo por los de Halloween hay solo piezas sí y estos me encantan porque esta combinación es maravillosa además si se te caen como a mí duran no se despegan las piedras es de más que es que aquí te probamos las caídas ¿a poco no? sí y mira se cayó y nada pasó tengo otros modelos nuevos aquí abajo mira estos también son nuevos estos se ven increíbles me encantan los colores el de color ajá todo tenemos más variedad de colores están de verdad amigas 10 de 10 ve estas cosas maravillosas también ay qué precioso creo que tenía yo otros navideños por algún lugar chicas déjenme y lo encuentro ay mira este está cool también para las fiestas este otro es modelo nuevo también mira este es diferente al que les había enseñado el otro ay está precioso también ya viste y brilla bien padre aquí se van a tardar amigas vénganse con tiempo para elegir suban el elevador no usan flojas de verdad que vale mucho la pena nada más que sí tienen que tener como detalles estar buscando hacia atrás estar viendo a lo mejor y qué joyitas se encuentran como que quieren más o menos porque de qué hay 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 muchos ay están divinos y si se los quieren probar las dejo porque luego no es igual verlas así ah exacto hasta con eso para que se lo prueben ay caray miren yo aquí tirando todo tengo también los moños estos ya se los había mostrado anillos chonky este es mi favorito la verdad este igual a 16 de mayoreo pero qué puedes hacer llevarte arete llevarte anillo y es tu mayoreo no es necesario que sea puro arete tengo estos estilos para chicas pues más arriesgadas y tengo este otro que es para chicas más formales está al revés este asunto ay los ojos hermosos este es modelo nuevo este es modelo nuevo este es modelo nuevo y creo que los demás ya los habíamos visto pero tenemos estos tres modelos nuevos y este ha sido un éxito un éxito siempre porque aparte este estaba más caro o sea de esos estilos este ojo salía en lo que era joyería cara que te salía no sé tal vez en 80 pesos el anillo no sé tú que andas más checando sí 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 y este está a 16 de mayoreo pero obvio es fantasía ay no hombre pero se ve como el caro la gente que va a saber si o que tú se lo vendes ajá exacto arracada seguimos teniendo modelos de arracada básicos que vienen por cartón esto te cuenta como un solo cartón no creas que ya son las 6 por eso no o sea te cuenta como un solo cartón y también lo puedes mezclar con arete anillo y de este lado puedes mezclar pulsera y collar también o sea te puedes llevar una pulsera un collar un anillo una arracada y dos aretes y ya es tu mayoreo todo este mueble va a entrar en esa promoción ya tenemos también obvio pulsera navideña ay que linda tengo este estilo los charms son los que van cambiando son diferentes tengo así tengo esta otra que está linda que es como brazalete navideño nos llegó un poquito de la tipo de pandora con ojo que les gusta mucho a mi la neta no me gusta pero se vende bien y se vende bien y yo siempre les voy a decir la verdad luego las chicas se enojan es que tú nada más les dices de lo que a ti te gusta yo pues o sea como te voy a decir de algo amiga está bien padre y a mi no me encantó o sea yo escojo todo pero hay cosas que me gustan más y que si usaría hay cosas que pues es para todo amiga gustos para todos exacto y es importante que ustedes sepan si van iniciando su negocio pues que metan ahora si lo que a ti te lata que digas creo que esto es lo que se va a vender pero no siempre que sea lo que tú usarías porque a veces hay cosas que pues por ejemplo yo chance no me pondría esto pero se vende bien entonces que tú sepas que está de moda y que a tus clientas les va a gustar eso por una parte en la pulsera pero por ejemplo nos llegaron estos que mira son como imitación de los caros también con las monedas me llegó este modelo con ojito de ojo exacto me llegó navideño también me encantan los navideños tengo un problema amigas vean con los renos ay están divinos tengo un reno campana no sé si habíamos enseñado ya los de yin yang yin yang que se está poniendo en tendencia si este me que otro collar de moda mira este también es nuevo que tiene como que es la panza de víbora si y aparte la la planchadita esta mira estos están divinos también ay si se ve precioso el de titanic grito si es el que te sientas la más rose tenemos todavía de happy face que nos han seguido pidiendo modelitos si no no ha pasado de moda eh cual el happy face no yo creo que va a durar ya así como los unicornios cuando yo decía ya por dios unicornios eso ese sería el área económica de esta parte me pusieron las diodemas finas porque no caben si no caben amiga porque lo invierno está de pelos ahorita no me ha llegado mucha diodema final les voy a ser sincera no me he puesto a checar porque le hemos dado prioridad a otros productos que pues casi nadie va a tener ¿verdad? exacto y a lo mejor la diodema si de repente como que digo ah ya saturó pero tengo modelos o sea si hay estas por ejemplo son de a 105 la pieza este modelito estas otra esta es de 50 estas son de 85 tengo estas cruzadas en 105 que me encantan están divinas esta con el corazoncito la perla y todo creo que esta está en 95 y tengo en promoción toda la que es tipo scrunchie y toda la que es con cadena cruzada a 50 pesos la pieza ¡oh! ¡ohrales! y están bien padres con cadena ajá tenemos por ejemplo las de las abejitas en 150 tenemos negra y una blanca esta de mariposa en 40 estas en 140 estas en 50 pesos si ven el video porque entiende están más caras y aquí pues dicen yo vi que en el video dicen que en 50 y si estas igual en 50 y estas en 65 ya son precios porque ahorita ya es lo que tengo en diadema para que pueda entrar la nueva ajá para que estrenen y toda la balerina fina que siempre les enseño que está increíble estas las tengo ya publicadas también en álbum de mercancía disponible en 30 pesos la pieza el corazón el corazón es de acrílico tenemos corazoncitos de perla son telas no esas amiga que funcionan y de muy buena calidad si no quieren ponerse gorros esto creo que es muy buena opción ay brille pero este color es divino verdad y este viene como mezclado tipo tie dye sí y aparte la tela no sé me encanta yo voy a usar muchas balerinas de esta época yo siempre digo voy a peinar y termino siendo la misma de siempre como yo es que no se puede no se puede estas son de 25 por ejemplo ahora la tela es muy distinta sí tengo así y el animal print súper fuerte vean lindísimas las de animal print ay sí los colores también están padrísimos tenemos así y estas miren estas están cool de a 30 pesos que son los turbantes anchos pero este es como de verdad la calidad del algodón y eso este sí es algodón el palacate si no no te creo no 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 de aquí también se van a poder esta por ejemplo todo lo que es lo fino si tú me estás viendo en línea y quieres compre en línea porque no puedes venir puedes comprar desde una pieza y te la voy a mandar en tu paquetito todo lo fino lo que es caro acuérdate que lo económico no porque es complicado y me quieres y mi salud mental es importante no tienen su comisionista y si no tienen tengo uno de súper confianza que les pueda ayudar a hacer sus compras en tienda o en todo el centro de ahí me pueden mandar WhatsApp y también les puedo dar el dato de estos chicos sin problema pero esto te lo mando desde una pieza ah muy bien esta sería la primera sección chicas que es el área de todo lo que es por pieza únicamente venta en tienda física ya saben los precios entre 16 y 18 ok luego tenemos que el área 2 el área 2 vamos al área 2 porque el área 2 pues el área 2 2 y